Bienvenidos lectores una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween El día de hoy vamos a hablar de un tema importante El racismo de Lovecraft Es un tema delicado pero que tenemos que tratar Yo creo que si va a salir a Lovecraft Tienes que comprender su contexto Para entender de dónde sale lo que él escribe Pero también para entender las críticas principales que se le hacen al autor En temas sociales lo que siempre sale a relucir es su racismo Si creo yo que es importante conocer esa parte de él Para después tomar la decisión de cómo va uno a leer su obra O si va a leer su obra En este video también tengo que aclarar que no vamos a hablar sobre El racismo en sus trabajos Sino el racismo en su vida Quiero que analicemos un poco la historia de vida de Lovecraft Y cómo hubo puntos claves en donde hubo situaciones Que lo llevaron a llevar sus ideas sobre la raza Y sobre los inmigrantes A unos extremos ideológicos realmente ridículos Y una vez comprendido eso Entonces sí podemos apreciar mejor Cuáles son esos aspectos de sus ideologías personales Que se fueron filtrando poco a poco a su obra Pero si les gusta este video Y si después quieren hablar del racismo Dentro de la obra de Lovecraft Pues podemos hacerlo Pero por ahora vamos a hablar de su vida Y yo escribí un pequeño guión Para pues no divagar Ya ven que a veces yo divago intensamente Entonces me escribí estas pequeñas líneas de texto Para irlas leyendo Y así poder hablar sobre determinados puntos A lo largo de su vida Si me ven volteando para acá Es porque literalmente estoy leyendo lo que escribí Pero dicha esa introducción Vamos a comenzar ¿Era Lovecraft un hombre racista y xenofóbico? Si, la respuesta no está de debate Es un hecho Pero para poder respaldar esa respuesta Analicemos un poco la historia del autor Pues al hacerlo Nos daremos cuenta de que sus ideas de odio racial Fueron evolucionando con el paso del tiempo Y descubriremos que el motivo central Que le hacía odiar a los afrodescendientes Lo llevó también a opinar negativamente De los judíos, los asiáticos Y cualquier otra persona Que no fuera anglosajona Howard Phillips Lovecraft Creció en una familia aristocrática Que le permitió tener una niñez Con acceso a todo lo que años más tarde Dirigiría su vida como escritor Pero también cimentó en él Las ideas racistas Que eran normales A finales del siglo XVIII Y principios del siglo XIX Cuando la segregación en Estados Unidos Se hacía presente Y se consolidaba Como la mejor opción Para poder mantener en su lugar A cada persona Por lo tanto Podríamos decir Que en su juventud El racismo de Lovecraft No superaba Aquel que era transmitido En la clase social A la que él pertenecía Hablamos de la vieja burguesía Protestante Y puritana De Nueva Inglaterra Se puede decir también Que por lo menos Hasta inicios de 1924 El autor solo sentía Un desprecio benévolo Y lejano Vivía bajo la premisa De que estas personas Diferentes e inferiores Debían quedarse en su sitio Debían evitar cualquier innovación reflexiva Y con eso Todo estaría bien Durante estos primeros años Podemos encontrar Uno de los textos Que de forma explícita Muestran cuál era La postura de Lovecraft Sobre las personas Afrodescendientes En 1912 El autor escribe Un poema En el cual explica Cómo Dios Creó a las personas Afrodescendientes Como un vínculo Entre el hombre Y las bestias Dándoles un estatus De semi-humanos Y utilizando Una palabra Que con el tiempo Se ha convertido En uno de los peores Insultos raciales En Estados Unidos Les voy a dejar aquí El poema en la pantalla Por si ustedes quieren leerlo El texto No deja duda alguna Lovecraft Siempre fue un hombre racista Su crianza Lo llevó a tener Esas ideas Y su tendencia A recluirse Las mantuvo La mayor parte De su vida En su cabeza O en sus escritos En la intimidad Con sus amigos Y familiares Las cosas Serán muy diferentes Como mencioné Anteriormente Fue el año De 1924 El que cambió A Lovecraft En muchos aspectos Pero en relación Con sus opiniones Sobre la raza Y los inmigrantes Fue un momento Que marca Un antes Y un después Sobre cómo Él decide Manejar Esas opiniones Durante este año Por motivos Laborales De su entonces esposa Sonia Greene Se tuvieron que mudar A Nueva York Esa Era la primera vez Que Lovecraft Vivía fuera De su querida Providence Y su experiencia En esta nueva ciudad Resonaría Por el resto De su vida En Nueva York Él Conocería El odio El asco Y el miedo De una forma Mucho más fértil Y sería Este lugar En donde Sus opiniones Racistas Se transformarían En una neurosis Racial ¿Pero por qué? Como una respuesta Sencilla Podríamos decir Que fue porque La ciudad Y sus ciudadanos Ofendieron Su orgullo De forma constante Día con día Durante dos Años completos Pero para entenderlo Mejor Tenemos que saber Que para esos momentos La vida de Lovecraft Era muy diferente Aquella En la que creció Para esos momentos Su padre Había muerto Su madre Había muerto Y su abuelo Quien probablemente Fue la persona Más importante En su vida También había muerto Y con el deceso De su abuelo Se fue también Toda la riqueza Y todo el estatus Que tenía La familia De Lovecraft Ahora Recién casado Debía encontrar La forma Para proveer dinero No solo para él Sino también Para su esposa Sin embargo Los planes No salieron Como él lo esperaba Lovecraft No fue capaz De conseguir Un empleo Estable En Nueva York A pesar de lo prometedor Que todo se veía A su llegada Pronto descubriría Horrorizado Que su porte Aristocrático Y su refinada Educación Teñida De conservadurismo Equilibrado No significaban Ninguna ventaja En esa nueva ciudad En Nueva York De los años 20 Estuvo lleno De inmigrantes Que llegaban al país En búsqueda De una mejor vida Después de la guerra mundial Y el claro potencial De desarrollo Que proyectaba Estados Unidos Lo convirtieron En el destino Perfecto Para personas De todo el mundo Las cuales Hacían hasta Lo imposible Por llegar Y una vez dentro Hacían hasta Lo imposible Por mantenerse Ahí Siendo entonces Lovecraft pobre En esta ciudad Debió vivir En los mismos Barrios Que todos Estos inmigrantes A los que comenzó A describir Como obscenos Repelentes De pesadilla Y se los encontraba En la calle En los parques públicos Y en el metro Lo llegaron A empujar Personas Que él describía Como mulatos Gracientos Y burlones Negros Horribles Parecidos A enormes Chimpancés Y sobre todo Se toparía A todas Estas personas En las filas Para buscar Empleos Empleos Los cuales Nunca Terminaban Siendo Para él Pero sí Para los inmigrantes Y las personas De color Poco a poco Lovecraft Fue reforzando Sus ideas De la depravación Que todas Estas personas Estaban generando En Estados Unidos Le parecía Absurdo Que seres Inferiores Comenzaran A dominarlo Frente a los ojos De todos Y que nadie Hiciera nada Aparentemente Sus preciados Rasgos Y ancestros Europeos Dejaban De significar Algo Y solo Se volvían Un ingrediente Más De la sopa Que se comenzaba A cocinar En Estados Unidos Pero ¿Qué decía Lovecraft De esos inmigrantes? Leamos un extracto De una carta Que le mandó A Belknap Long Las cosas Orgánicas Que rondaban Por esa Espantosa Cloaca No podrían Calificarse De humanas Ni siquiera Torturándose La imaginación Eran monstruos Toscamente Modelados En alguna Arcilla Edionda Y discosa Producto De la corrupción De la tierra Reptaban Y supuraban Por las calles Gracientas Entrando Y saliendo Por puertas Y ventanas De una forma Que recordaba A una invasión De gusanos O a desagradables Criaturas Surgidas De las profundidades Del mar Esas cosas O la sustancia Degenerada En gelatinosa Fermentación De la que Estaban hechas Parecían Resumar Infiltrarse Y fluir A través De las grietas Abiertas De aquellas Horribles Casas ¿De quién Hablaban Esta carta? Quién sabe Ni él mismo Lo sabía Pero No importa Porque Los aborrecía A todos Honestamente En 1926 Se despide De Nueva York Y regresa A Providence Sin embargo Ya nada Sería igual Pues descubrió Que su querida ciudad También estaba Llena De aquellos A quien Tanto Despreciaba Se dio cuenta De que habían Estado ahí Siempre Pero No los había Notado Sus conversaciones Con amistades Y familiares A través de las cartas Que se mandaban Dejaban muy en claro El incremento Del odio Hacia estas personas Y en sus relatos Esas ideas Comenzaron a estar Más presentes Porque El racismo En los relatos De Lovecraft Fue más evidente Después De que vivió En Nueva York O Mientras estuvo Viviendo en Nueva York Está recluido Nuevamente En su ciudad natal Encerrado en su casa Lejos de toda Esta perdición Que él había Descubierto Lograron Calmarlo Un poco Pero Solo para Centrar su atención Y mostrar su Admiración Por nada más Y nada menos Que los ideales De un señor Llamado Adolf Hitler A él Lo llegó a describir Como un payaso Honesto Porque creía En sus objetivos Eran fundamentalmente Sanos Solo que El absurdo Extremo De su política Amenazaba Con llevar A resultados Desastrosos Y en contradicción Con los principios De los que partían Así que Lovecraft Apoyaba Los ideales De Adolf Hitler Sus ideas Extremistas Incluso Refiriéndose A las personas De color Lo llevaron A escribir O los ocultamos O los matamos Y Sería Solo Su visita A la casa De Robert Barlow Al sur del país La que lo convencería De que la opción De ocultarlos Era posible Después de ver La puesta en marcha De una estricta Segregación racial Que permitía A un ciudadano Blanco estadounidense Sentirse cómodo En lugares Con alto índice De población negra Sobre esto Le escribe a su tía En una carta En las estaciones Balnearias Al sur No permiten A los negros Ir a la playa ¿Se imagina A personas sensibles Bañándose Al lado De una horda De gracientos Chimpancés? No debería De sorprender Tampoco Saber que Lovecraft Creía en las Sustentaciones Científicas Que se publicaban En su momento Para justificar La estructura Racista Que se estaba Reforzando En Estados Unidos Y en otros Lugares del mundo Sobre ese tema Y específicamente Sobre el trabajo De un hombre Llamado Franz Boas Un antropólogo Que trataba De erradicar Todas esas ideas Erróneas Sobre la inferioridad De las personas Afrodescendientes Lovecraft Comentó En una carta De 1931 Boas Es uno De los antropólogos Más importantes En pasar por alto El obvio Primitivismo De los negros Y los australoides La idea De que las personas De color Y los australianos Eran inferiores De forma biológica Y cultural Fue un prejuicio Muy fuerte Que duró Hasta el día De su muerte En sus cartas Dejen claro Que él pensaba En la teoría De la evolución Como algo Que va de lo simple A lo complejo Y decía Que las personas De color Habían evolucionado De una forma Separada Y más recientemente Que otras razas Con el paso De los años Estas ideas Racistas Evolucionaron Y se adaptaron Por el contrario A lo que muchos Dicen Nunca desaparecieron Estas ideas Por ejemplo Sabemos que se volvió Más consciente De lo que decía Y a quien Se lo decía Pues trataba De no expresar Ideas Que pudieran Ofender A sus amigos Por ejemplo Al margen De una carta Él escribió Mejor no cites Nada de esto A blog Hablando De Robert Quien Acabo De descubrir Que es De extracción Judía Mientras que Esta pregunta No involucra Ninguna relación Sobre la herencia Judía Sin embargo Resulta Una lectura Embarazosa Para cualquiera Que tenga Más que una Conexión académica Con el semitismo Uno lo manejaría Diferente Con un corresponsal Judío Así que el tipo Ya sabía Que lo que decía No estaba bien Pero allí estaba De cabrón Tratando de disimular Sus ideas Al final de su vida Lovecraft Se enfocó Más en la unidad Y la continuidad Cultural Que en el racismo Científico Uno de sus comentarios Más relevantes En este tema Fue en el que Explicaba Cómo Si tomaba Un niño Japonés Alteraba Sus facciones Con cirugía Plástica Y las cambiaba Por facciones Anglosajonas Y lo educaba En Estados Unidos Las posibilidades Eran Que dentro De 20 años Este niño Asiático Sería Un americano Normal Con pocos Instintos Que lo distinguieran De sus compañeros Un año antes De morir En 1936 Lovecraft Escribió En una carta Lo que algunos Utilizan Como justificación Para decir Que el autor Se arrepentía De su pasado Racista Y xenofóbico El texto Está dirigido A Jenny Pleiser Y dice Lo siguiente Solía ser Un conservador Encubierto Simplemente Por raciones Tradicionales Y anticuadas Y porque nunca Había pensado Realmente En la cívica La industria Y el futuro La depresión Y la publicidad De problemas Industriales Financieros Y gubernamentales Me sacó De mi letargo Y me llevó A reexaminar Los hechos De la historia A la luz De un análisis Científico Poco sentimental Y no tardé En darme cuenta De lo imbécil Que había sido Los liberales De los que solía Reírme Eran los que Tenían razón Porque vivían En el presente Mientras que yo Vivía en el pasado Habían estado Usando la ciencia Mientras que yo Había estado Usando El anticuario Romántico A pesar de que Eso suena muy bonito No hay en sí En el texto Ninguna especificación De que sea Sobre sus opiniones Sobre la raza Muchos creen Que esto se refiere Específicamente A la situación Política Económica Y de otros temas Que se estaban presentando En Estados Unidos Así que Esta carta A pesar de que Sí muestra Que el hombre Era capaz De cambiar Sus ideas No especifica Nada Sobre sus ideas Racistas Y xenofóbicas La influencia Del trabajo literario De Lovecraft En el género De lo extraño Es algo Que no se puede negar Igual que su racismo El miedo Que nos despertó Hacia aquello Que existe En las inmensidades Del universo Y que nos recuerda Lo insignificantes Que somos Como especie Fue tan fuerte Que creó Su propia burbuja De material Conocido como Horror cósmico Que crece Día con día En diferentes medios Juegos de mesa Música Pintura Películas Y claro Más y más Literatura Durante años El estatus De autor intocable Crecía alrededor Del nombre De Lovecraft Pocos Pocos Han logrado Lo que Él hizo Aunque su Influencia Es notable Y reconocida Por un sinfín De autores Contemporáneos La imagen De un hombre Atormentado Por su pasado Y por los monstruos Que vivían En la oscuridad De su ático Lo convirtieron En una figura Muy cercana Para sus lectores Pero Como toda figura Digna de estudio Poco a poco Mientras más De su correspondencia Era publicada Hubo verdades Que no pudieron Ser ignoradas Sus comentarios Racistas En su obra Eran vistos Por muchos Como un producto De su época Pero Sus comentarios A puerta cerrada Dejaban claro Que sus opiniones Llegaban a un extremismo Ideológico Que perduró A lo largo De toda su vida En el 2015 El World Fantasy Award Decidió cambiar La estatuilla Que se le daba A los ganadores Después de una serie De comentarios Que hacían evidente La inconformidad Por parte De algunos autores De color Y simpatizantes ¿Cuál fue la inconformidad? Que la estatuilla Era un busto De Lovecraft El natural debate Sobre separar Al autor De su obra Fue obligatorio Y los argumentos A favor Y en contra De cambiar La estatuilla No se hicieron esperar Pero al final La decisión Era definitiva El diseño De la estatuilla Fue cambiado Día con día Más autores De color Alzan la voz Para dar a conocer Sus opiniones Para algunos Es necesario Sacar a Lovecraft Y su obra De la narrativa Y otros Consideran Que es posible Reconocer La importancia De la obra Pero con el obligatorio Análisis De su trasfondo Social También Junto con los autores De color Ha habido Algunos autores De otros países Que han expresado Este mismo tipo De opiniones Porque Lovecraft Como ya vimos No se le iba Solamente a las personas De color Sino a toda aquella Persona que no fuera De Estados Unidos O que no tuviera Rasgos europeos Entonces Le tiró Hasta a los mexicanos Nos tiró Como respuesta A todo esto De el alzamiento De la voz Que han tenido Los autores De color O de otros lugares Del mundo Ha habido Una respuesta Bastante interesante A lo que se está Haciendo Por ejemplo Hemos visto Últimamente Libros Y adaptaciones Como Lovecraft Country Y The Ballad O Black Tom Estas historias Han tomado Directamente La realidad Del racismo De Lovecraft Y desarrollan Tramas Que giran En torno A un personaje De color O el tema Del racismo Como tal Manteniendo Los elementos Claves Que caracterizan El horror Cósmico Y logrando Con esto Una burla A el autor Pero Sin demeritar La influencia Que este Aportó A el mundo De la literatura De terror Y Con eso Termino El guión Nocturnos Que les pareció Lovecraft Tenía opiniones Bastante Fuertes Nunca Cambiaron Estas opiniones Simplemente Supo Como Disimularlas Ustedes Que opinan Sobre esto De que es necesario Separar Al autor De su obra En mi caso No sabía Que fuera Tan Fuerte El odio Que sentía Hacia estas personas Yo si creía Esa idea De que es producto De su tiempo Pero entre más Investigo Me doy cuenta De que había Muchas cosas más Y que en realidad Del centro de todo Es que Lovecraft Estaba enojado Porque no pudo Conseguir trabajo En Nueva York Que les parece Ustedes que opinan Pueden lograr Separar Al autor De su obra Un aspecto Interesante Que le veo Al caso De Lovecraft Es que este Señor Ya está Muerto Entonces Si seguimos Leyendo su obra No lo podemos Apoyar Al contrario Podemos Aportar Nosotros Como lectores O como creadores De nuevas historias Pero ahora Con un enfoque De crítica A el hombre Pero reconociendo El valor De su obra Lo que puede hacer Que todo este tipo De temática Pueda resurgir Y tomar un enfoque Diferente Hasta aquí Les voy a dejar Que les pareció El video Les gustó Que les pareció Toda esta información Como les decía Al principio Si les gustaría Que también habláramos Sobre Textos específicos De sus obras En donde se muestran Sus opiniones Racistas Y xenofóbicas Lo podemos hacer Pero en otro video Porque este me llevó Mucho tiempo De lectura Y de escribir Y seguían Así que podemos ir Poco a poco Con este tema Mi objetivo Aquí Es simplemente Ser como Un alumno De el género Del terror Por ahora Yo soy Un Estudioso Amateur De Lovecraft Así es como Me digo A mi mismo Pero como Ya empecé Yo a divagar Como lo dije Al principio Así que Aquí lo vamos A dejar Ahora Si les gustó El video Me gustaría Saber sus opiniones En la parte De abajo En los comentarios Que opinan De todo Este tema Ya saben Nocturnos Yo espero Que tengan Una horripilante Semana Y que lean Un terrorífico Libro Agatha Grads Agatha 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 Ac?... Sin waves